Paladín Si, ves que el paladín ese es como... Eh... Se le acaba el vapor, algo rapidito Si El death, güey, con una mega jugada ahí Pero el paladín tiene una carta que hace que jales las mismas cartas que tiene el otro brother en la mano Vale 3 Si se te queda rápido sin mano con paladín esa es la que necesitas No, yo digo en específico ese deck que hice Eh... Se le acaba el vapor porque Son toques, son minions de poco ataque Entonces la idea es sacar un vergo y buffear algunos y a ver que se hace Ah, como tratar de matarlo rápido, ¿no? Más o menos Por ahí va la cosa Sí, pero ahí tuve suerte que me salió el rayo ¿El rayo McQueen? Sí Sí, están buenos los cortos, eh De... De Warlords ¿Y todo crees que eso pase en el primer parche? Pues ya está listo todo Sí, o sea, porque eso es lo que está ahí ya, ahorita en la expansión Mira, ahí tal vez sin dar tanto spoiler, en ese clip que mencionabas Que no es el único que se muere en ese clip Espera Sí Sí Va, pero... Como es una línea alterna de tiempo, ¿es el mismo que se muere? Mmm... Se... Espérate, no sé Tú dices del... 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 del lado de los... Ah, sí, está buenísimo ¿Ese es el... Este, va a pasar como... Sí 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 Si no va a pasar como que si se muere el de nosotros Nos vamos a traer el de este otro realidad Ah, el de Repas Acero Sí, así es Es lo bueno de tener dos de cada uno Pueden matar uno y no hay problema Pero... Lo que entiendo es que en esta continuidad Todavía no nace Trall, ¿no? O simplemente no nace En esta... creo que no han nacido todavía Porque... por lo que entendí en los clips De... de los de Warlords of Draenor Cuando sale la historia de... de Hellscream Ahí la esposa se muere antes de que tenga a Gary O sea que en esa línea de tiempo Gary no... Ah, correcto, correcto, sí Sí, cabal Aquí en esta... en esta no existe Oye, ¿y crees que el... el del martillo sea el... Black Hand o el Doom Hammer? El Doom Hammer tal vez sea, ¿no? El del martillo, ¿cuál? Hay uno que tiene un martillo como de fuego Que hasta sale en... Ah, no, ese... ese lo han nombrado Ese un... no sé No me acuerdo ahorita Si tenía un... Pero... Pero sí podía ser el Black Hand Sí, porque... Yo me acuerdo que... En... Warcraft 1 El... Warlord era... Black Hand En el 2 era Doom Hammer Y en el 3 era... Austral Transverto Entonces igual hizo uno de esos dos ¿Cómo va? ¿Qué edad que usaste Death Mask siempre? Chamanator Se quedó con el chamán Ah, sí, es cierto Chamán de la muerte Ese chamán está pesado, ¿eh? A ver qué hace Ya que esos me están poniendo nerviosos Ha, ha No sé ¿Se sale con otro? Otro de fuego es ese, nada Otro de fuego creo que le echo este y el keeper Ah madre Otro de fuego 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 Cuatro Ah, pero son cuatro Cinco Este Ocho Ah, espérate Ah, ya contaste y si llegas, ¿verdad? Sí No, no llegué Ya, ahí me faltó No, no hay ninguno ¿Cuál me faltó? Tres La aritmética me falló, bueno No, no llegué Ya bajé No, no llegué No llegué No llegué ¡Vámon! No llegué Quincy Quits No te rindas, no te rindas No te rindas Exactamente, literal Le metaron una piedra Si, escupido Ok Entonces Ya le dan ustedes Estas listo Para la derrota A ver, veamos Veamos